suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones el gravamen a los movimientos financieros gmf es aplicable a las cuentas pertenecientes a los contribuyentes del régimen tributario especial entonces el gmf es el gravamen a los movimientos financieros la gente lo llama también el 4 por mil entonces qué pasa en los artículos 879 del estatuto tributario están las únicas operaciones que son excluidas del 4 por mil y ahí no hay tratamiento especial que porque alguien sea del régimen tributario especial y no le vamos a cobrar el 4 por mil no solamente las pocas excepciones que aunque no son poquitas son como 24 las excepciones que hay allí pero ninguna es especial que porque sea alguien del régimen tributario especial sino que hay excepciones que para unas cuentas de los pensionados y para otras operaciones del banco la república etcétera pero por ser entidad del régimen tributario especial no hay en sí una exoneración especial ahora sucedió que en el 2020 salió el decreto ley 500 30 de abril 8 del 2020 en los artículos 1 y 2 y dijo que las entidades del régimen tributario especial que retiraran sus dineros para hacer las obras sociales entonces no les iban a cobrar el gmf en los bancos y eso luego la sentencia cedo 16 de julio del 2020 dijo que eso se tenía que prolongar era hasta diciembre del 2021 listo entonces les voy a mostrar acá el texto de el decreto primero vamos a mostrarles acá el texto del decreto y agarro aquí el decreto meto acá es un decreto con fuerza de ley por eso lo tenía que estudiar la corte la corte de los estudios de abril 30 de abril 8 perdón del 2020 y entonces en los artículos 1 y 2 dijo lo siguiente artículos 1 y 2 dice exen exención transitoria del gramen de los alimentos financieros dice por el tiempo que perdonen las causas que motivaron la declaratoria de la emergencia económica y social de que trata el decreto 4 17 de marzo que es una declaratoria ocasionada por el cobi estarán exentos del gmf a los alimentos financieros los retiros que realizan la entidad sin armónico perteneciente al régimen territorial especial de las cuentas corrientes y ahorro constituidas en entidades viedas por la superfinanciera para hacer esta exención las entidades sin armónico pertenecientes al régimen territorial especial deberán marcar como existen las entidades financieras ante entidades listo ustedes acaban de leer allí acá está el artículo 2 que dice para qué cómo son los requisitos para que le den la exoneración y la corte entonces dijo vamos a leer la sentencia la sentencia es de julio 2 del 2020 agarro aquí la sentencia la pego acá y es una sentencia de julio del 2020 sobre ese decreto vamos a salir se resuelve y dice lo siguiente resuelve los artículos 1 y 3 del decreto legislativo 5 30 2020 salvo la expresión declarar exequibles si los artículos salvo la expresión por el tiempo que perdieron las causas que motivaron la declaratoria que se declara condicionalmente exequible en el entendido que las medidas adoptadas dejarán de regir es al término de la siguiente vigencia fiscal que concluye es el 31 de diciembre del 2021 se falla la corte extendió ese beneficio hasta diciembre 31 del 2021 entonces esos beneficios de esa exoneración del gmf si le van a durar por lo menos hasta diciembre del 2021 y resultó que luego en las leyes de reforma tributaria que salieron en diciembre del 2020 que fue la 2068 2069 de diciembre del 2020 que son estas son leyes de emprendimiento pero eso tiene muchas normas tributarias allí no les extendieron este beneficio ni tampoco en la 2155 de septiembre del 2021 entonces hasta el 31 de diciembre del 2021 pueden tener esa exoneración del gmf esas entidades de régimen tributario especial 2 2 3 4 4 5 5 6 11 11 11 12 13